Cada quien va a su verdad según su audacia, el gusano por un hueco, el hombre por una parábola. Sin razones deben ser más fuertes que el pensamiento cauteloso para tomar decisiones sobre el pequeño trecho de viaje que nos queda por recorrer. La razón indicaría cuidados, un hogar cálido, parientes y amigos a la mano, unos árboles creciendo y una consistente rutina sin más sorpresas que la última. La cual por otra parte no debía ser considerada así, sino como una anécdota del viaje, no necesariamente la llegada y para evitar el melodrama tampoco la más solemne de todas. Hay otras más solemnes, nacer, vivir, decidir que se va a escribir poesía, tener hijos o estar dispuestos a soportar todas las vejaciones del tiempo. Las sin razones nos permiten vivir todos los días como si fueran los únicos. Son intransferibles, pero no siempre sabemos identificar lo irrepetible de sus rostros. Cada día tiene tan impenetrable originalidad que su misterio rebasa las precisiones del calendario. Va más allá de las predicciones, oráculos y horóscopos. No hay nada más misterioso que el día de mañana. Por eso lo esperamos, sabiendo que nuestros ojos, si lo logran, inaugurarán con el primer sol un mundo siempre desconocido. Debemos llegar sin miedo a ese acontecimiento, pues los días son totalmente nuevos, pero también absolutamente inocentes.